Una vez lo que pasó es que un alumno de la UBA decidió tomar un baño de inmersión mientras escuchaba a su profesora a través de internet, a través de una de estas conexiones de las plataformas virtuales que permiten tomar las clases, de Zoom concretamente. Él dice que no se dio cuenta de que en realidad la cámara quedó encendida o que volvió a encenderse después de que la apagó. Entró al baño, a darse un baño, pero quería seguir escuchando la clase y esto pasó, mira. Chicos, se le prendió la cámara, es muy grave, no sé cómo avisarle. Ahí está diciendo a las compañeras, creo que se le prendió la cámara al nombre de la persona, al estudiante, y no sé cómo avisarle. Chicos, se le prendió la cámara, es muy grave, no sé cómo avisarle. Claro, ¿ves? Le estaban advirtiendo eso. Se trata de un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Él estaba presenciando una clase de la cátedra del Departamento de Seguridad del Trabajo y Ambiente. Y en un momento, sus compañeros y la profesora se dan cuenta, lo vuelven a ver en imagen, que él está desnudo y dentro de una bañera, tomando un baño de inmersión. Él seguía mirando la pantalla porque seguía atendiendo la clase, como si nada pasara. Mientras, como ves, una de las compañeras registra lo que está pasando, intenta avisarle lo que está pasando. Y bueno, y este video, obviamente, trascendió y se hizo público, ¿no? ¿Puedo preguntar algo desde el desconocimiento absoluto de esta aplicación? ¿Esto es Zoom? Sí. ¿Se llama Zoom esto? Si uno es como en otras redes sociales que tiene que abandonar... No. No. Podés silenciar la cámara y el video. Apagar la cámara. La cámara y el audio. Claro. Y seguís escuchando, seguís como oyente y podés... Pero no te ven. La gente puede no verte y no escucharte. Claro, tenés esa posibilidad, Mauro. Es silenciar el micrófono para que no te escuchen, apagar la cámara para que yo siga en contacto con la reunión, pero a mí nadie me ve. Pero vos sí ves al resto. Sí. Exacto. ¿Y acá qué pasó en teoría? Él aparentemente, según su propio descargo, ahora lo vamos a escuchar y lo vamos a seguir desarrollando, él dice que él la apaga y va al baño a darse el baño de inmersión con intención de seguir escuchando la clase. Pero algo sucede... Por eso enfoca el monitor, lo pone en dirección al baño para seguir escuchando. Vos te llevas la computadora, te llevas el teléfono, es como si yo ahora hiciera esto, apago para que no me vean y sigo escuchando. El tema es que ese apagar no resultó, algo salió mal. O él no apagó bien o tocó algo sin querer y festivó. ¿Pero tuvo consecuencias toda esta historia? Sí, ese es el tema. Tuvo consecuencias bastante graves porque este alumno no va a poder seguir cursando. Dada la falta de respeto que manifestaste en la clase de hoy, fuiste desmatriculado del curso. Se elevó el caso al departamento de... Sí, correspondiente, es una sigla que la verdad que no sé qué representa, pero entiendo que es un departamento, un sector de facultad que analiza este tipo de cosas. Y en cuanto recibamos la respuesta del mismo sobre los pasos a seguir, te informaremos. O sea, lo sacaron de la clase. Sí, lo desmatricularon, lo cual obviamente es muy grave porque queda fuera como alumno. Pero quedan por acreditado que lo hizo a propósito, digo, para que lo saquen. Y ahí mirá, él cuando habla con sus compañeros les dice, hola chicos, tienen razón, pasó que tenía un turno en el médico a las 18 horas, entonces para no perder la clase me metí a bañear mientras la miraba, con tanta mala suerte que se me prendió la cámara y se vio. Puede pasar. Sí, puede pasar. Sigue el texto y la descarga que él hace. Ah, y te quedó la cámara, le pregunta a una de las compañeras. Obviamente fue sin intención, responde él, y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Continúa el descargo que hace este joven. A mí no me parece tan grave, esto le dice su compañera. Es más, me hubiese reído y lo hubiese dejado pasar. ¿Pudiste pelearla? Le pregunta a ella respecto de la decisión de la facultad, ¿no es cierto? Y el chico responde, me moría de vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida le mandé un mail yo a la profesora, que no sé si lo leyó. ¿Cuánta gente lo vio en teoría en simultáneo? Bueno, sus compañeros en ese momento. Pero puedo decir algo, son cosas que pueden pasar, no estamos acostumbrados a tomar clases virtuales, tener a tus compañeros, a tu profesor del otro lado, una pantalla de celular o de computador. No estamos acostumbrados, son cosas que pueden pasar y que se resuelven sobre la marcha. No, lo que sí podés tener presente es que si estás asistiendo o como oyente en una clase, estar en condiciones. Está bien, tenía médico y se tenía que ir a bañar. Perdón, ¿no? Enfocá para otro lado. O bañate un rato antes, tenés todo el día, corazón. Bañate un rato antes, entendés, porque a favor quizás del chico, teniendo en cuenta que esta aplicación es nueva, muchos no sabemos cómo utilizarla y le puede pasar de buena fe creerle, decir, mirá, se activó. Si no sos un fenómeno, no sos Federico Ini, perfecto. Pero bañate antes y listo, está el colegio de mis hijos, que tiene nueve años, hay como un protocolo de decir, estar en condiciones, desayunar antes, no hablar, silenciar el micrófono solo cuando lo habilita la profesora. Este ya tenía pelo por todos lados. Estaba en la universidad. Le pasó un periodista. Le puede haber pasado. Le pasó un periodista que hizo una referencia. ¿Se acuerdan en España? Bueno, ni hablar que pasó la mujer desnuda por detrás o la amante o quien fuere. ¿Qué te puede pasar porque no estamos acostumbrados? A ver, no da la sensación de que quiso hacer una broma ni que estaba canchereando, da la sensación que realmente tuvo un inconveniente. Y tal vez, bueno, podemos debatir si tenía que ir a bañarse o no, si lo podría haber previsto. Nosotros quisimos conectarnos con este joven para que hiciera su descargo, pero aparentemente por ahora prefiere no hablar. Le quiero hacer una pregunta a ustedes que son los que saben de la aplicación Zoom. Menos en cámara quiere hablar el tipo, ¿no? A ver si se le activa en cualquier lado. Zoom. Zoom o meeting? Zoom. Basta de esta boludez. Se lo hagamos más Zoom. Pero Mauro es la corta. No, está bien, entiendo. Pero comparto con algo con Fer. Estaba obligado, pregunto, si entra el audio, mire mi ignorancia del tema, que yo soy de la escuela de la máquina de escribir. No, pero estamos acá para aprender todos. Digo, él podía haber puesto esa misma clase direccionada a la camarita para otro lado sin mirar a los muñecos que estaban del otro lado interactuando. Al rollo de papel hiquiénico. Pero él como que tomó la posición de... Silenciás la cámara, ¿no? Hace falta que desvuelte el teléfono o la computadora. Vos silenciás la cámara y el audio. Pero podría haber reforzado eso que lo entiendo que dice Mauro. Podría haber reforzado ya que estoy en el baño. Si la das vuelta, no podés ver la clase. La da para echarlo. Pero sí es para escuchar. Se estaba bañando. Para mí es mucho, ¿eh? Enfoca el azulejo, el azulejo blanco, 15 por 15. Está bien, espera. Él dejaba de mirar la clase. Eso por un lado. Él estaba interesado en mirarla. Totalmente. Por el otro, me parece un montón haberlo echado. Pero da eso, da para... No, me parece que es un montón. Me parece que puede haber... A ver, puede haber un llamado de atención, lo que fuere, pero no sé si da para desmatricularlo. Es una pregunta. Yo lo desmatriculo. De investigador lo mire. Aparte, no está desnudo en el medio de la clase. No coincido. Está desnudo en su casa. Ah, no coincide con el grafo. Se queja del grafo a la gente. Muy bien, me gusta. Pero vos también, China, querés que se bañe vestido. Sería una cosa irrisoria. O sea, ustedes están defendiendo. Yo lo desmatriculo. No está desnudo en el medio de una clase. Está desnudo en su casa. No, bueno, pero participando de una clase. Bueno, es que estamos en un momento de grises, chicos, porque tenemos dentro de casa aplicaciones activas como Zoom para trabajar, nuestros hijos para estudiar o para hablar con los amigos. Yo el otro día estaba los gritos en mi casa. No lo puedo. He enojado. No voy a dar detalles, Mauro. Y mi hijo estaba en Zoom con un amigo y escucharon en la casa del amiguito de mi hijo todo mi grito. ¿Y qué querés que haga? Cuando me di cuenta, me quería morir de vergüenza. Y bueno, pero por eso hay que... En mi casa y uno tiene sus momentos de intimidad y te puede salir. Si está grabado, lo queremos ver. ¿Qué pasó? ¿Fue Sebastián? ¿Qué pasó? ¿Tenés que hablemos con él? ¿Martino? Estaba vestida. Nadie me pidió que cuente tanto. Escúchame una cosa. Me parece que usted tiene un final salomónico, de Marcelo Salomónico. A ver, profe. Quiero que me diga alguien, más allá del alumno, qué carajo hay atrás de él en la bañadera. ¿Son sales o es un shampoo? Es un shampoo común. Es un shampoo común. Llame al 0800. Si alguien me dice qué hay atrás... ¿Shampoo y acondicionador? Como en todas las bañeras, ¿qué vas a encontrar? Bueno, ampliaremos, me parece. Que nos dijeron que ampliaremos. Bueno. ¡Vamos!